Goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Sorteo 4.772 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0203. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Super Spiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu superpíos más cercano o tu unidad de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado de tu suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número uno. En la segunda balota tenemos el número cero. Nuestra tercera balota es la número tres. En la cuarta y última balota el número uno. Diez treinta y uno. Diez treinta y uno es nuestro número ganador en esta noche de jueves 26 de mayo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Piojo en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las dos y treinta de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.